Autoridades de Maryland reportaron un tiroteo en la escuela preparatoria Great Mills en el condado de St. Mary sin que se conozcan víctimas e indicaron que el incidente fue contenido. La escuela que fue cerrada en forma temporal se localiza al sur de la capital estadounidense y la policía pidió a los padres mantenerse alejados de las instalaciones. Hasta el momento las autoridades no han reportado si el incidente resultó en víctimas. El tiroteo se produjo a poco más de un mes de la masacre de 17 estudiantes y maestros en una escuela secundaria de Parkland, Florida. Los sobrevivientes de los tiroteos escolares tienen planeado hacer una movilización en la capital estadounidense el próximo 24 de marzo. Notimex.